en el momento en que los astros nos revelan sus secretos conectados con nuestra coach espiritual, Amarsara. Amarsara, hay muchas cosas que preguntarte, pendientísimo, estoy aquí con la gente que está en vivo a través de YouTube, pero una de las cosas que está más calientes ahora en las redes es lo que sucedió este fin de semana con Cardi B. Ya ves que se había vuelto como una especie de tendencia que la gente agrediera a los cantantes en el escenario lanzándose, lanzando distintos objetos y en este caso a Cardi B le lanzaron algo así como una cerveza y la mujer se dijo no, no comió cuento y ¡zaz! Microfonazo con la persona. ¿Qué? O sea, a ver, este tipo de violencia en contra de los cantantes seguirá, ¿qué tipo de challenge y qué cosa loca está pasando que a la gente que más admiramos estamos agrediendo? Mi vida, lamentablemente sí, vamos a estar viendo temas de violencia, la verdad que ella quizás ahora está muy arrepentida pues porque no fue lo porque lamentablemente no fue lo más sereno hacer, pero sí hay mucha violencia, hay muchos temas así fuertes que vamos a estar mirando en artistas, los artistas tienen que cuidarse muchísimo todavía, siguen corriendo peligro de algún atentado, que alguien atente contra su vida o que vive en una situación de accidente, la verdad que ella se siente muy triste, muy angustiada porque siente que no debió responder así, pero sí vamos a estar mirando el tema de la violencia dentro del concierto o con artistas o que les quieran hacer algo, ella debe estar arrepentida, triste, pero la verdad es que reacción, fue una reacción, quizás no a la mejor, pero fue una reacción, pues no, ella no premeditó mal tratar a nadie, sino que quedó como impactada y ella bueno, también es más impactado que todo el público. Bueno, pero ajá, ya hemos visto casos terribles donde los cantantes han salido heridos, han tenido que ir al hospital, Beba Rexha casi le sacaron un ojo hace poco, o sea, estas son cosas que bueno, si usted no quiere que le respondan, no lance nada, pero voy a cambiar la tónica de lo que estábamos hablando porque nos enteramos que en efecto Diosdado Cabello prepara un paquetazo en contra de los líderes de la oposición que habrían pedido sanciones a Venezuela y dice, se le aplicarán las leyes que se aprueben, están tratando desesperadamente de buscar alguna artimaña más para dañar a los líderes de la oposición en vista a las primarias, es un tipo de venganza, es una amenaza de perro que ladra no muerde, ¿qué está pasando con Diosdado? ¿qué están tramando ahí? Bueno, mi vida, cosa importante, para Venezuela vienen muchos cambios a nivel de ley, por su carta natal, por la carta natal del país, que se fusiona con la persona que ejerce como mandatario, vienen muchos cambios, muchas transformaciones, cambios de leyes, impacto, cambios de líderes, desaveniencia entre los líderes, yo creo que puede ser perro que ladra no muerde en este momento porque no veo como el ejecútese de eso, pero sí es como que te estoy mostrando mis músculos, te estoy diciendo cuidado, te estoy diciendo no te quiero, o sea, él está buscando como una guía porque siente el resquebrajamiento de muchas cosas a su alrededor y de verdad que en este momento está bien preocupado como otras personas que acompañan el gobierno de Nicolás Maduro, pero más bien pareciera que eso que te estoy diciendo no lo veo cumpliéndose en el tiempo o lo está haciendo así como para asustar, más que lo que se pueda cumplir, sin embargo, bueno, mire, y tanto, me dijiste las primarias, no me puedo olvidar, vamos a ver qué pasa ahora por, mira, en este momento... Es que pareciera, perdón que te interrumpa, pareciera que de verdad hay temor dentro de la gente del régimen porque sí, se ha hecho más bulla o la gente está replicando de alguna manera las cosas que está haciendo la oposición más que antes y en efecto pareciera que están como desesperaditos para tratar de truncar. Él dijo, ellos pagarán, pero como también han dicho muchas cosas, no sé si de verdad del dicho al hecho haya mucho trecho, pero sí, de que tienen las armas para poder tirar una encerrona y hacer algo realmente que dañe la posibilidad de las primarias, eso es cierto. Esperemos que no porque, mira, esta luna es un final de una situación, pero también la luna representa en astrología a los pueblos y entonces como esta luna la rige urano, los pueblos pueden estar violentos, salir a la calle o temas de violencia, tenemos que por todos los medios buscar la paz, promover la paz para que una situación de violencia no vaya a dañar lo que algunos han estado construyendo hasta ahora. Yo, la verdad que las primarias sigo viendo que están como angustiada la gente, reprimida, que las cosas no fluyen, que los caminos no están claros, sigue habiendo mucho estrés, yo veo las elecciones bien complicadas, bien, es más, no las veo, no las veo para que tú tengas una idea, no las veo con claridad en este momento. Sin embargo, la última carta que acompaña estas tres dice que hay algo que se va a liberar. Es como, yo no sé si logras ver, porque estas carticas son muy claritas, pero es como una jaula llena de palomas blancas, que se abren la puerta. Ajá, y ellas se van. Entonces, la última carta dice que puede haber una situación de liberación con respecto al tema de las primarias. Por ahora, ni las elecciones presidenciales, ni las primarias, las veo con claridad. Sin embargo, esta carta cierra de esta forma. Es una carta bonita, trae... Esperanza. Exacto. La representación de estos aves que salen de las jaules como una esperanza. Entonces, vamos a ver cosas distintas en Venezuela que nos deben hacer sentir esperanzados y unificados. Otra cosa que la gente nos pregunta muchísimo y es qué va a pasar con la luz, la electricidad y el agua en Venezuela, sobre todo la ciudad capital, está realmente colapsada. Siguen pasando cosas. Recientemente lo vimos en un evento público donde hablaban de las maravillas, de todo lo que se había arreglado del país, de las posibilidades, y de clase le fue la luz. ¿Cómo ves tú las cartas? Bueno, mi vida, yo en los próximos días, además de haber grandes inundaciones para Venezuela y un poco de movimientos telúricos, te cuento que van a seguir. Mira, se va a caer la electricidad, el internet, va a haber movimiento de mucha tormenta, de temas también con cortes a nivel de agua. Yo todavía no veo claro lo del agua, aun cuando buscan conclusión, buscan remover, pero no veo con claridad. Sin embargo, bueno, aquí dice que hay una mujer que está tan pendiente de todo lo que está pasando en el país y que es como que si fuera notando cosas que va a cambiar. Así que, bueno, tengamos muchísima esperanza de que todo el tema del agua, del internet, de la electricidad pueda tener un mejor fin. También les cuento que vienen temas de caída internacional de electricidad, de redes sociales, las ráfagas solares serán muy altas para este agosto y esto puede traer ese problema a nivel mundial. Mi querida Marzahara, la gente nos está haciendo muchísimas preguntas, pero nos acaba el tiempo, así que te voy a pedir, por favor, que nos recuerdes cuáles son tus redes para que la gente vaya inmediatamente contigo a resolver sus inquietudes. Mira, Gaby, tú sabes que al conejo como que lo votaron este fin de semana, pero mañana te voy a contar. Al barbón y como que lo maletearon este fin de semana. Sí, Kendall le dijo, se acabó lo que se daba. Yo creo, ah, bueno, y hay otro que quieren sacar, pero de la silla presidencial, y eso también te lo cuento mañana, arroba Marzahara, que mañana te tengo un bombazo. ¿Dónde irá la próxima presidenta o presidente de los Estados Unidos? ¿A qué país va a atacar definitivamente que dice ya no hay más negociación? Te lo cuento mañana, Gaby. Ay, Dios mío, ya eso va a estar caliente, caliente, así que usted quédese pegadísimo con nosotros y déjeme decirle que al regreso de la pausa venimos con música, joven talento venezolano, que aquí nos va a decir que te extraño mucho a la gente que tenemos lejos. Así que usted, quédese allí, que ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.